Crías Cumbia Mientras tú estabas feliz con él Mientras yo cegamente confiaba en ti No quiero ni pensar, no quiero imaginar Cuántas veces juraste, me diste a amarme a mí Me decías que me amabas, no era así Me jurabas quererme y no era verdad Solo eran mentiras, falsas promesas de amor Me decías que me amabas, no era así Me jurabas quererme y no era verdad Solo eran mentiras, falsas promesas de amor Hoy se da todo más que nuestro amor Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Mientras tú estabas feliz con él Mientras yo cegamente confiaba en ti No quiero ni pensar, no quiero imaginar Cuántas veces juraste, me diste a amarme a mí Me decías que me amabas, no era así Me jurabas quererme y no era verdad Solo eran mentiras, falsas promesas de amor Me decías que 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 me amabas, no era así Me jurabas quererme y no era verdad Solo eran mentiras, falsas promesas de amor Me decías que 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 me Me decías que me amabas, no era así Mejorabas quererme y no era verdad Solo eran mentiras, falsas promesas de amor Sentimiento y sabor Terribio Muere que te muere que te muere Eso Muere que te muere